Más de 20.000 cortes de energía ha realizado la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de enero a marzo del 2014. Del mes de enero a la fecha tenemos más de cerca de 21.000 cortes realizados a nivel de todo el país, en todos los sistemas regionales, lo que abarca todo centro sur, noroccidente y litoral atlántico. En la zona norte hay más morosos, a nivel de todas las áreas, residencial, comercial, industrial, es de la zona norte, luego centro sur y ceiba. Con esto se busca el control de pérdidas y reducción de mora. Llevamos un porcentaje de un 8% del total de la mora recuperable que nosotros tenemos considerada, que anda alrededor de 103 millones a la fecha. Se espera recuperar alrededor de 1.500 millones. Se está haciendo labor de recuperación y control de pérdidas en todo el país. Según los registros que maneja la ENE, a nivel gubernamental, una de las empresas con más morosidad es el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que le adeuda más de 50 millones de lempiras, el materno infantil debe 17.562.730 lempiras y el hospital escuela 16.909.110 lempiras. Desde Notifides les invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Ingrid Almendares.